Hola, ¿qué tal? Me recomiendo por si tú nos representas. La mami no chota, la planta no inventa. Buscarte tu sonido como fofo y no renta. Sonó con tu abertura, de verdad me abrigo. Mira, muchacha, la movie ya está heavy con mi facha. Mi nada está en dos kilos y el programa se despacha. Natacha, la fama ya te tiene, está borracha. Que ya la fila inden, tu culo rebacha. Y los niveles que presumen y su familia lo nota. Así que ruede, pelota. Pensate que la tiene y los de que te toca. Así que rueda, pelota, pelota, pelota. 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 Así que puente clara porque estoy de cancha a cancha. No repito, Mario, la misma leche a mí me cancha. Depende de tu persona, doble cara, no es revancha. Que no te salva de ti, lo te tengo. Porque te miraste, ya no está muy gente. Me envuelve más de tu mira que se siente. Porque te miraste, ya no está muy gente. Me envuelve más de tu mira que se siente. Tú dámelo clarita, mi loquita, conmigo no va de robo. Tú no me paniqueas, no es que vengas como a luma. Súbete mi trineo pa' que sienta este saogo. Y sienta placentero, lo placé desde la luna. Saogo. 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 Los niveles que presumen y su familia lo notan. Así que ruedas, pelotas, pensate que la tienes y los tecas te toca. Así que ruedas, pelotas, pelotas, pelotas. Así que ruedas, pelotas, pelotas, pelotas. Pensate que la tienes y los tecas te toca. Así que ruedas, pelotas, pelotas, pelotas. Así que ruedas, pelotas, pelotas, pelotas. Así que ruedas, pelotas, 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 pelotas Ah, al SRD, ruedas por ahí, bueno pelotas Dímelo, Rondon Music, con dos records Dímelo, Luisa, nos quedamos con todos en esta vuelta Alfibor, la nota